Música Bienvenidos a uno de los últimos proyectos de Grupo Meta. Drylock Tendolores, una empresa innovadora en productos higiénicos situada en Ontario, Segovia. El Grupo Meta nació hace ya unos cuantos años, parece que fue ayer, pero el tiempo pasa. Nació en, creo que fue en el 2006, 2007. Fue porque, o sea, como bien sabes, nos dedicamos a construcción y en un momento dado dijimos, bueno, pues vamos a hacer una ferralla. Y empezamos ahí con la intención de iniciar esa actividad. Y justo cuando empezamos fue en el 2008, justo en el peor momento que se podía elegir. Ya teníamos la nave, teníamos el proyecto, teníamos las máquinas, teníamos todo. Y me acuerdo que arrancamos en enero de 2008. Y luego que desistí de la hazaña porque no fue en aquella época, época de crisis, no fue muy mal. Así que el Grupo Meta tiene ya bastantes años. Como ese nombre siempre ha seguido ahí y la empresa siempre se ha mantenido, lo que hicimos fue potenciar a lo que sabíamos hacer, que era construir. Ahí estamos en la batalla de construir. Y cuando digo construir, digo construir en el más amplio sentido de la palabra. Afortunadamente hemos sabido mantener los inicios de la reforma, de las que nos sobran. Y hemos ido manteniendo desde la época mala que nos sobran. Y ahora pues estamos construyendo un poco más, más que el problema, sin olvidar la febrera. Prácticamente hacemos de todo. Esa es la pena. Grupo Meta se dedica en general, como te he dicho, a la construcción. Desde la reforma o desde el favor del amigo que quiere cambiar un plato de ducha, o sea, cosas muy básicas, hasta el próximo proyecto que tenemos, pues es una nave industrial de 32.800 metros. O hemos terminado José María Ventos y va. O sea, eso acabamos de terminar. Nos gusta mucho lo industrial. No sé por qué, pero como que es más la gente en la industria sabe qué es lo que quiere, porque no necesita. Yo tengo que meter aquí una máquina y sabe qué es lo que quiere. En el mundo de los particulares es más complicado, porque tienes que dar ideas, tienes que no convencer, sino decir, oye, que realmente esto que te estoy sugiriendo es lo mejor. Pero la gente se apoya por el primo, por un sobrino que tiene, o por un amigo que se ha hecho una reforma, que se le ha hecho no sé quién, o internet. Entonces ya ahí empiezan otras historias que son más complicadas. Digo que no sean bonitas, pero requiere un esfuerzo mayor para una obra mucho más pequeña. En cambio la industria es, no dejan de, pues eso, la industria sabe lo que quiere, sabe lo que necesita y es mucho más rápido, mucho más fluido, menos interferencias, aunque las hay, lógicamente, pero para nosotros no es bonito. En estos años hemos hecho un poco de todo también, como te he dicho. Hemos hecho alguna cubierta complicada de alguna iglesia, una ermita, que no es una ermita porque es bastante grande, es una ermita pero del tamaño de una iglesia. Hemos hecho un coro, también ha habido que tirarlo entero, hemos hecho un coro para otra iglesia, hemos hecho bastantes pequeñas cosas para el ayuntamiento. Ahora mismo en el ayuntamiento este problema que ha habido con una caída de muros y demás, pues nos han mandado retirar el peligro y estamos en eso. Con las instituciones, a la Junta también le hacemos algún repaso de cubiertas y de mantenimientos y historias. O sea, que bien. Y la de Dailo, la verdad, es la que nos dio la fuerza necesaria para estar aquí. Dailo fue, cuando estás con una gente que es emprendedor, yo cuando hablo de este señor, pues realmente me pone las pilas porque es un nombre muy emprendedor, con las ideas muy claras. Contó con nosotros para cuando se quiso venir aquí y hacer la obra aquí en el Polígono Autoria. Y bueno, a partir de ahí, pues me empezó con un pequeño proyecto, que bueno, no era tan pequeño, iban a hacer una fabricación un poco limitada, algo un poco especial, con unos productos un poco especiales. Iba a ser un poco una fábrica laboratorio. Al final, las exigencias de mercado son las que mandan, ¿no? Entonces, no le quedó más remedio. Vamos, vieron la posibilidad de ampliar y meter más maquinaria y es lo que ha ocurrido. Ahí hicimos ya una obra de bastante volumen en una zona que no era fácil porque el terreno estaba muy desnivelado, o sea, había una diferencia de cotas importantes. Y bueno, la verdad que fue bonita. Y estas obras además tienen el plus del reto. Siempre en estas obras es un reto. ¿Por qué? Por plazos, sobre todo. Oye, que hay que terminar, que sí o sí tengo que fabricar. En fin, eso para nosotros nos pone muy nerviosos, pero nos estimula y la verdad que se vuela. Y siguiendo con Dailo, pues Dailo es una empresa que evidentemente va a más a nivel mundial. Y hemos tenido la suerte, digo hemos, como segoviano, de que han apostado, gracias a Miguel Ángel González, que es el director, lo voy a decir, no lo voy a decir, pero lo digo, apostaron por Segovia, como apostaron en su momento por Ontes, que no hay que olvidarse, que Ontes está aquí gracias a él, que Dailo está aquí gracias a él, que empezó con cuatro líneas y que tienen diez, que ya no caben. Como ya no caben y hay que meter material, pues hay un proyecto hecho para Bernoui, que son 32.000 y pico metros. Es decir, que si te pones a sumar el número de empleos que ha creado y la cantidad de obras, desde un punto de vista egoísta y personal, que ha generado, pues hay que estarle muy agradecido. No yo, que lo estoy, que al resto, es verdad. Pues Ciudad también ha sido una obra bonita, ha sido un reto importante, también por los plazos, y porque también, sin entrar mucho en detalle, hubo pequeñas denuncias o grandes denuncias y hubo un parón serio, que al final se subsanó y todo fenomenal. ¿Qué ha pasado en Cibá? Pues en Cibá, la verdad es que si miras, digamos que es todo un querer ser exclusivos, y Cibá es algo exclusivo. Hemos contado con una decoradora, con un equipo de decoración, aparte de la propiedad, que también, lógicamente, decide y elige, y se ha hecho la obra, pues realmente, si no hubiera sido por ese parón, la idea era nueve meses de hacer esa obra. Al final, hay que añadirle un año y medio, que hemos estado parados, pues bueno, por lo que hemos tardado. Y pues es una satisfacción, es una satisfacción, primero, de lo que ha quedado hecho. Ahí está. Que lo cojas por donde lo cojas, es impecable. Y me refiero, es impecable en cuanto al diseño, en cuanto a la jardinería, que está muy cuidada. Cualquier detalle, está admirado el último detalle. Claro, tú, cuando lo ves, cuando entras y ves cómo estaba aquello, pues en ese plazo, y ves cómo será posible. Y al final, no sabes cómo, las cosas funcionan, se hacen, se terminan, y todo fenomenal. Nosotros estamos muy contentos con esa obra que hemos hecho. Muy contentos. Yo, digamos que soy un pequeño empresario atípico. Y lo digo de verdad, y es que lo soy. Entonces, yo, para estar contento, tiene que estar contento a mi gente. Y decirle, buenos días, ¿qué tal estás? O, oye, dame un abrazo, que estoy hecho polvo. Como lo oyes. Entonces, y luego, de eso, desde el punto de vista personal, ¿no? El que podemos tener nosotros. Luego, pues, joder, si alguien te viene, oye, échame una mano, ahora podemos menos, antes podíamos más, pero, échame una mano, ponme un cartel en la gimnástica. Pues, hay que colaborar. No vale solo que vaya toda caja. Hay que, bueno, pues estas pequeñas cosas, al final, son pequeñas activaciones donde puedes ir, vamos, yo me siento orgulloso de ser de Segovia. Y me siento orgulloso también de poder echar una mano cuando se necesita o cuando se puede echar. Somos unos diecinueve, creo, un diecinueve. En la oficina, bueno, oficina no, porque estamos en oficina y en la calle. En oficina por las tardes y en la calle, controlando obra, mediciones y estas historias. Ahora, por ejemplo, la última persona que se ha incorporado es Claudia, que nos dijo hace un par de meses, yo creo, que, bueno, es una ingeniera civil, es de Cuba, y estaba sin trabajo. Nos dijo, oye, pues, a ver si hay algo y tal. Y justo era cuando ya estaban muy avanzados con lo de drylock. Al final se está retrasando un poco por otros motivos, pero vamos. Y estamos contentos porque no deja de ser una ingeniera civil y vino justo como anillo al dedo. Y es la última que ha entrado. Si hablamos de aquí de la oficina, está Lázaro, es dos aparejadores, Lázaro y Daniel, que son los que realmente llevan el pulso de todo lo que se menea aquí. Yo, si te soy franco, no sé hacer ni un presupuesto ya. O sea, ya, es verdad. Bueno, luego tenemos la hormiguita. La hormiguita es un señor que se llama Samillán, le damos a mí, que es el que controla todos los albaranes que se mueven por aquí. Albaranes de entrada y hace sus cuadrantes imputando a cada obra lo que vamos gastando. O sea, que es una labor también de mucha... Bueno, muy importante porque sabes, te colocas donde estás y, bueno, necesita mucha minuciosidad esa área. Luego ya en obra tenemos un número uno, que yo creo que es, lo digo también de verdad, lleva con nosotros, como desde el que hicimos la empresa, desde que empezamos a meter nuestros vídeos, treinta y tantos años, que no son pocos. Y es realmente una máquina y aparte de ser una máquina con motorajor que no para de trabajar, es un hombre que tiene una capacidad de coco bestial. Y cuando digo bestial, la coge al vuelo, sabe de todo, tiene una capacidad dimensional, trimensional, o sea, rápidamente coge todo. Y es, en obra, con creces, el más válido, lógicamente es el más responsable también. Luego, pues tenemos gente, como te digo, de muchos años. Otros no tanto porque hemos ido creciendo, lógicamente. Pero, pues yo qué sé, te puedo hablar de encargados, como Fernando, a ver, Dare, Jorge, que le llamamos Minuto, pero no porque, por nada en especial, nunca llega pronto, pero le llamamos Minuto. Que es un... Bueno, en todos estos no puedo decir nada, es que darle las gracias porque son unos fenómenos y las han pasado muy mal con nosotros. Yo ya empiezo a tener fecha de caducidad. No sé cuánto, vale, pero tengo que ir pensando en... en... en irme buscando una salida. Lógicamente, esa salida tiene que estar la empresa lo más consolidada posible. Para quien se quede, se quede con estabilidad y con seguridad. Para eso, la sabia joven que ha entrado, que van tirando y que lo van haciendo muy bien, yo creo que serán los... los herederos de esta empresa. Básicamente, bueno, básicamente, es que va a ser así. Esperemos que se nos dé bien para ir así. Bienvenidos a uno de los últimos proyectos de Europa. Estamos en el polígono Autoria, en calle Gremio de los Pellejeros. Bueno, si alguien necesita alguna cosa, pues aquí estamos. Vamos, tenemos una página web y poco más. Estamos muy... desde este polígono estamos cómodos. Es un polígono que se aparcaría en esta... estamos bastante cómodos. En Segovia nos tenemos que empezar a creer que somos un... somos una potencia e industrialmente hablamos. Porque la situación geográfica que tenemos es muy especial. Solamente con eso ya hay mucho que recoger. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!